Bueno, muy bien, siete con dieciséis. Bien, dicen que la gente escucha lo que quiere oír y la gente lo evalúa o lo aquilata o lo cuestiona dependiendo del sesgo. Pero bueno, así mismo es esto, ¿no? Así mismo es esto. Bueno, hablando justamente de balazos en el pie, de errores no forzados, esto es como en el tenis, ¿no? En el tenis hay errores no forzados. Presidente Lazo, y lo comentamos el día de ayer acá, el comentario está subido en el canal de YouTube de Primera Plana. El comentario de ayer, donde decimos, Lazo y el Yasuní, ¿es merengue o no es merengue? Y ayer hicimos todo un recorrido de declaraciones del presidente Lazo en dos mil trece, dos mil diecisiete, dos mil veintiuno, donde apoyaba la consulta popular y que se quede el petróleo del Yasuní y Tete Bajo Tierra, siendo político, siendo candidato, ya siendo gobierno, no, 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 hay que continuar. Bueno, luego, el ministro de Energía dice, tenemos uno, aquel día, veinticuatro de agosto, el gobierno sacó un comunicado, relax, sí vamos a cumplir. Pero resulta que ante ayer, en una reunión en Carón de Let, con líderes guaranis, líderes de las comunidades indígenas amazónicas, el presidente se manda una declaración que entre líneas se lee, señores, no vamos a cumplir, vamos a patear o a vaipasear el tema hasta que nos vayamos del gobierno. Y luego ayer el ministro de gobierno dice, no, 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 son reflexiones nomás del presidente, sí vamos a cumplir como gobierno. ¿Qué dice Pedro Bermeo sobre sobre esta polémica? Él es uno de los voceros del colectivo Yasuníos que está conectado con nosotros, fue Yasuníos justamente el colectivo que alertó sobre esta declaración del presidente. Estimado Pedro, bienvenido, buen día, le saludamos Belkis Sánchez y quien le habla, Fabricio Vela. Buenos días, Belkis, buenos días, Fabricio, muchísimas gracias por la invitación. Bienvenido. Gracias, Pedro. ¿Cómo analizan ustedes, cómo evalúan esta declaración del presidente, estas palabras del presidente, para no decir que es una declaración? Fueron palabras del presidente en el contexto de una reunión, eso está grabado, eso se filtró. Y luego la justificación del ministro de gobierno que dice, son solo reflexiones del presidente porque sí vamos a cumplir con el mandato popular. ¿Cómo le ve usted? Bueno, yo creo que, a ver, como tú has dicho, Fabricio, ¿no? Ha habido un cambio constante de las declaraciones del presidente y del gobierno, ¿no es cierto? Sobre qué va a pasar con la consulta, no ha sido el único caso, además, el gobierno de Lazo es más que un gobierno, ¿no es cierto? Que supuestamente gobierna o dirige algo, es un desgobierno, ¿no? Y eso se ve claramente en este ejemplo, en el que son declaraciones gravísimas, ¿no? No se está descontextualizando lo que dice el presidente, no se está sacando de contexto, sino es literalmente, el presidente nos dice que va a desacatar la voluntad popular, que va a continuar con la explotación y que va a intentar mantener esta posición hasta que se acabe su mandato, básicamente, ¿no? Y que estén tranquilos a las personas que están ahí con él en esa reunión, ¿no? Entonces, también incluso hay una manipulación de la realidad para las personas que viven en esas comunidades que siguen diciéndoles, ¿no? Que va a continuarse la explotación, que ellos van a estar ahí y luego, digamos, ¿qué va a pasar? Lo mismo hizo el ministro de Energía, básicamente llamó a que ejecuten, ¿no es cierto? A que hagan el derecho a la resistencia, que tomen medidas de hecho. Es decir, es impresionante que esto, que estas personas que nos lideran, ¿no es cierto?, sean un gobierno. Bueno, yo creo que independientemente de si hayamos votado sí o hayamos votado no, en este momento lo que hay que defender es la democracia, ¿no? Es la institucionalidad del país, no puede ser que la Corte Constitucional haga un dictamen, ¿no es cierto?, donde justamente hace una evaluación, hace una revisión para pasar cualquier tipo de consulta popular, tiene que pasar por la Corte. Y la Corte revisa que no incumpla ningún, digamos, que no vulnere ningún otro derecho, ¿no? Que sea aplicable la consulta. Esto es justamente el labor de la Corte Constitucional, que es la guardiana de la Constitución, que está por encima de cualquier, digamos, otra interpretación que se pueda hacer de la Carta Magna. Y por último, creo que es importante decir que todo esto, digamos, lo que estamos hablando es del Estado de Derecho. Es decir, las normas que rigen a nuestra sociedad están en riesgo porque hay un gobierno que cree que está por encima de esas normas y que lo declara flagrantemente, que puede, básicamente, que puede vulnerar la voluntad popular del 60% de los ecuatorianos y que no pasa nada. Esto es como que el día de mañana, cuando se elija quién es presidente, nos diga que no va a catar quién es presidente, que va a seguir siendo el presidente, ¿no? Eso es una dictadura y más o menos está pasando lo mismo, pero en el contexto de una consulta popular. Pedro, bienvenido nuevamente, buenos días. Yo sí quisiera plantear cómo es que debe viabilizarse o ejecutarse ya esta expresión que tuvo la ciudadanía alrededor de esta pregunta. Y lo pregunto porque desde el gobierno nacional se había venido reiterando que era muy complejo desmontar toda la infraestructura en el Diasuní, que tomaría su tiempo, que tomaría recursos, que no sería tan fácil ni tampoco inmediato. El presidente de la República, en el contexto de estas declaraciones que pudimos apreciar en las últimas horas, más o menos ha prometido que los compromisos de Ecuador con las comunidades se mantendrán por cinco años más. Lamento que se haya dado esta consulta popular con un impacto local muy fuerte, según ha señalado el presidente de la República. En términos prácticos, entonces, ¿cómo ya debe viabilizarse o ejecutarse esta decisión ciudadana? Bueno, a ver, como son dos cosas, Belkis. Primero, sobre el tema de las personas que viven ahí, ¿no? Evidentemente, el Estado tiene que garantizarles sus derechos, independientemente de la consulta popular, de los resultados, ¿no es cierto?, de que haya explotación petrolera o no. Ese es la gran, digamos, la gran perversidad de esto, ¿no?, del extractivismo. El extractivismo lo que hace es justamente chantajear a las comunidades para obtener su territorio, para poder destruir su territorio, a cambio de que les den danivas, ¿no es cierto?, y que les ofrezcan dar salud, que les ofrezcan dar trabajo, que les ofrezcan dar una serie de cosas que terminan, digamos, nunca cumpliéndose, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, sobre lo que usted dice, es muy importante, ¿no? Porque la Corte Constitucional, como decía antes, hace este análisis y dice, bueno, a ver, esta consulta tenía que haberse dado en el 2013, y por una obstaculización del Estado, y esto es muy importante decirlo, ¿no?, es el Estado el que vulnera los derechos, reiteradas ocasiones de manera sistemática durante todos estos 10 años, y por eso no se da la consulta antes. No es días unidos que mantiene esto, digamos, y que no presenta tiempo, no es la Corte Constitucional que tiene archivado el caso y luego lo desempolva, como se decía en la campaña, ¿no es cierto?, sino que hemos tenido que ir por más de 10 instancias peleando para que se dé la consulta ahora, y cuando se planteó la consulta, no había explotación petrolera, es decir, la explotación petrolera en el bloque 43 fue ilegal, siempre ha sido ilegal, no debía haber explotación petrolera porque tenía que darse la consulta popular en el 2013, y vemos que la gran mayoría de los ecuatorianos estamos en contra de que hay explotación petrolera en una zona tan biodiversa como el de Asuní y además territorio de pueblos aislados. En ese sentido, la Corte dice, bueno, tengo que hacer un análisis para establecer cómo dar cumplimiento, cómo vulnero menos derechos, ¿no es cierto?, porque está en juego los derechos de participación, la democracia del país, la seguridad jurídica de los ciudadanos que tenían derecho a pronunciarse en esa consulta popular y se les vulneró ese derecho, ¿no?, y por eso es que la Corte establece todo un procedimiento para dar cumplimiento con la pregunta, ¿no?, como para, digamos, actualizó a la pregunta, lo que hizo la Corte fue actualizar la pregunta y estableció al menos tres elementos fundamentales. El primero es que tiene que haber, desde la publicación oficial de los resultados, desde la proclamación oficial de los resultados, el gobierno tiene que abstenerse de firmar cualquier tipo de nuevo contrato que continúe con la explotación petrolera en el bloque cuarenta y tres. Es decir, ya no pueden perforar nuevos pozos, ya no pueden firmar nuevos contratos que continúen la perforación, que continúen las actividades extractivas, que continúe el traslado, ¿no es cierto?, del petróleo. Por otro lado, la Corte también establece un segundo elemento y ese segundo elemento tiene que ver con el cumplimiento de la remediación ambiental y de la protección de los pueblos aislados en coordinación con el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos y el Ministerio del Ambiente. Y por último, la Corte, y esto tal vez es como lo más difícil de entender, la Corte establece un tercer elemento que es el retiro progresivo y ordenado de toda la infraestructura petrolera en el bloque cuarenta y tres, ¿no? Y esto quiere decir que durante este año que tiene el gobierno, desde que se proclaman los resultados, tiene que detenerse toda la explotación, pero no solo detenerse, tiene que retirarse esa infraestructura, ¿no? Entonces tiene que haber un retiro progresivo y ordenado, comenzar con las plataformas de Ixpingo A y B, continuar con Tambococha, luego seguir con Tiputini, ¿no es cierto?, al mismo tiempo seguir retirando, por ejemplo, toda la infraestructura de las plataformas, quitando la carretera, comenzando a reforestar. Evidentemente la reforestación no es algo que va a ser de un año, ¿no? Esto demora mucho más. Pero el retiro de las plataformas tiene que darse un año. Ahora, el gobierno va a decir, yo no voy a estar ese año, pero ellos van a estar en al menos, ¿no es cierto?, algunos meses, hasta diciembre, por lo tanto, digamos, en esos meses, es una etapa fundamental en la que tiene que irse suspendiendo ya la extracción de petróleo, y eso es lo que no están haciendo, ¿no? Ese es el problema. El gobierno quiere decir como, no, nosotros estamos preparando la extracción y vamos a utilizar este argumento lo que más podamos, lo que dice en sus declaraciones, ¿no es cierto?, vamos a intentar mantener esta posición lo que más podamos para decir que es inaplicable la consulta, ¿no? Y eso es sumamente grave porque, como decía, vulnera el derecho de todos los ecuatorianos, vulnera los acuerdos básicos de una sociedad, que es la democracia, que es el Estado de Derecho. Ahora, ¿qué pasa, y esa es una pregunta que me hacen acá y le he trazado a nuestro invitado, ¿qué pasa si el gobierno del presidente Lazo, en efecto, concreta eso que se le escuchó esta semana? Es decir, no ejecuta la consulta popular. Hay que recordar que al gobierno del presidente Lazo le quedan no más allá de tres meses. En diciembre sí o sí dejará el poder y otro gobierno tomará el relevo. Pero se supone que en este tiempo tiene que cumplir con la consulta. ¿Qué pasa si no lo hace? Bueno, primero decirte que ojalá que lo cumpla, porque lo que está haciendo ahora es básicamente, como decía antes, decir que no va a cumplir el mandato popular y podría decirnos lo mismo con el próximo presidente, decir, bueno, no voy a cumplir con el mandato popular, yo no le voy a entregar el poder a esta otra persona. Eso es básicamente una dictadura y eso es lo que está haciendo con la consulta. El procedimiento en este caso, lo que cabe, es que primero, digamos, todas estas declaraciones que ha hecho tanto los diferentes ministros como el presidente son indicios, ¿no es cierto?, de una posible vulneración al mandato popular, al dictamen, un desacato del dictamen de la Corte Constitucional y que esto podría devenir en la destitución de todas esas autoridades, incluso antes de esos tres meses que les quedan. Recordemos lo que pasó con el Consejo de Participación Ciudadana que al incumplir, ¿no es cierto?, un dictamen de la Corte, fueron destituidos. La Corte ya abrió para este caso la fase de seguimiento, es decir, de oficio. La Corte dijo, voy a ver si se está cumpliendo o no con este dictamen que hice. Y es en ese momento cuando la Corte puede establecer que hay un incumplimiento, ¿no? Entonces, estamos en esa etapa. Luego de esta etapa, nosotros evidentemente estamos presentando todas las pruebas, todos los indicios de pruebas, ¿no es cierto?, que les decía en estos videos, si se llega a concretar esta vulneración que está diciendo el presidente, lo que cabe primero es la destitución y luego, es importante aclararlo, no termina ahí, no es que simplemente se les destituye y ya. Ahora, nosotros seguiremos todo el procedimiento para que estas personas sean enjuiciadas penalmente, ¿no? Es un delito, el incumplimiento de decisiones legítimas de la autoridad competente es un delito y tiene que ser penado, tiene que ser penado por la ley hasta por tres años de prisión. Entonces, si el presidente Lazo decide incumplir la voluntad popular, nosotros nos encargaremos que, como le dijo a Leonidas Diza, ¿no es cierto?, presidente de la Conalle, que sus huesos terminen en la cárcel. Pedro, nada más una precisión y a propósito de esta referencia que hacía Fabricio en torno a que este gobierno culminará funciones prácticamente en diciembre de este año. ¿El plan de cierre como tal de operaciones en el ITT debe empezar a ejecutarse en este mismo año? ¿Es así? Sí, tiene que empezar a ejecutarse desde ya, ¿no? Los resultados ya fueron proclamados ya hay unos resultados oficiales y debe haber una... Lo que establece el Código del Ambiente y el reglamento del Código del Ambiente es, primero, que tiene que, como les decía antes, que hay una... hay una... hay una... perdón... hay un proceso de... hay un plan de cierre previo, eso es lo que establece el Código del Ambiente, y luego, lo que dice la ley es que el reglamento, digamos, le da al gobierno unos... 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 un tiempo para actualizar ese plan de cierre, es decir, esto es importante porque el gobierno está diciendo que recién van a hacer el plan de cierre, el plan de cierre ya está hecho, digamos, no es que recién se va a comenzar a hacer. Esto es importante decirlo porque... Claro, claro, es importante destacar aquello porque se pensaría que una vez conocidos y proclamados estos resultados, el gobierno tendría recién que sentarse a estructurar o a definir todo este plan para culminar ya las operaciones. Así es, así es. Es decir, esto está... el gobierno tiene que cumplir con el dictamen de la Corte en todas sus fases y eso incluye que en este momento presente ese plan de abandono y lo empieza a cumplir, es decir, que empiece apagando, por ejemplo, el expingo A y B y luego, progresivamente, vaya retirando toda la infraestructura. Ahora, yo le pregunto, Pedro, el nuevo gobierno, sea Daniel Novoa o Luisa González, que se posesione en diciembre, va a tener que continuar, que ejecutar ya ese plan que se entiende debería comenzar a instrumentarlo en el gobierno del presidente Lazo si es que finalmente lo hace. ¿Cómo ve usted las perspectivas del nuevo gobierno? ¿Cualquiera de las dos opciones que tendremos que elegir el próximo 15 de octubre sobre este tema? Bueno, como nosotros hemos dicho claramente, el colectivo A sonido es un colectivo apartidista, nosotros no apoyamos a ningún candidato, sin embargo, sí exigimos a ambos candidatos y candidata que se pronuncien claramente cómo van a dar cumplimiento a este dictamen, que nos expliquen cómo va a ser ese plan de abandono, no que nos digan si vamos a cumplir el mandato popular, que nos digan cómo, cuándo y dónde, porque lo mismo está haciendo Lazo, decirnos, si vamos a cumplir, si van a cumplir, pero a la hora de la hora, digamos, hacen otra cosa. Entonces, necesitamos que nos digan cómo, cuándo y dónde va a ser ese plan de abandono y también, por otro lado, que nos digan cómo van a cumplir con el déficit económico que deja la explotación del ITT. Nosotros hemos dicho muy enfáticamente que hemos presentado más de 10 propuestas distintas que no afectan al pueblo ecuatoriano y que justamente son políticas que son aplicables, no estaríamos de acuerdo con una política, ¿no es cierto?, de privatización de las empresas públicas, no estaríamos de acuerdo con quitar los subsidios de manera inmediata, sino que tiene que ser focalizada, como ha dicho ya la Conalle, ¿no es cierto?, tiene que haber un proceso integral para que justamente no afecte al pueblo ecuatoriano y eso es lo que nosotros exigimos a los candidatos que se pronuncen, ¿no?, cómo van a, van a, van a, van a, cerrar este déficit fiscal que deja la explotación del ITT para que luego no nos impongan una medida antipopular y nos digan que es nuestra responsabilidad. Pedro, pero mi pregunta más bien irá dirigida a si sabemos la postura de las dos candidaturas, de los dos binomios finalistas sobre la ejecución del resultado de la consulta popular en torno al bloque cuarenta y tres. Ambos candidatos se han pronunciado en que van a cumplir con, 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 con el mandato popular, sin embargo, no está claro, como digo, cómo lo van a hacer y eso es lo que tienen que definir en estos días, eso es lo que nosotros le exigimos que definan en estos días antes de las votaciones. Correcto, Pedro, le quiero agradecer por el tiempo y por la gentileza, veamos qué pasa con este tema, muy amable. A usted, muchas gracias. Pedro Bermeo que ha estado con nosotros en este espacio, la crítica del colectivo Yas Unidos sobre esta, esta postura del presidente de la república que se conoció, él expresó en una reunión con líderes de varias nacionalidades indígenas en el propio Palacio de Carón de Let, se filtró esa postura del presidente y esto ha generado polémica, claro, es una forma de desdecirse de lo que inicialmente se dijo, más allá de que el ministro de gobierno ha dicho que no, 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 son solo reflexiones del presidente pero hay que cumplir con él, con la consulta popular. Yo dije ayer, puede no gustar el resultado de la consulta popular, el sí ganó, el sí sacó cerca del sesenta por ciento y es un resultado de cumplimiento obligatorio conforme señala la constitución y además la resolución de la corte constitucional que dio paso a esta consulta popular. Cierro con treinta y cuatro, voy a la pausa.